Guerrilleros a tu manera, mi queis, mi querido Blas Infante. El comunismo en cuanto a lo económico individual únicamente será posible cuando las personas demos sin la obligación de hacerlo. En todos los pueblos hay costumbres. Las costumbres son las leyes dictadas por el poder popular, que son mucho más poderosas que cualquier ley redactada por un político. Blas Infante afirmaba que un político podía ser dos cosas. En el mejor de los casos, un político era un ser práctico, que plasmaba sus aspiraciones ideales en leyes para un pueblo. Y en el peor de los casos, un político es un ser despiadado que somete a su pueblo a base de represión. Además, Infante distingue entre el legislador político y el legislador taumaturgo, siendo el primero de estos el que dicta las leyes sin importarle el valor espiritual de las mismas. Y el segundo de ellos el que se enfoca en la eternidad y el que educa en valores morales. Este legislador taumaturgo aspira a una sociedad que no necesite del legislador y que base sus dogmas y leyes en las costumbres ya inherentes en el propio pueblo. De esta forma, cuando el pueblo, cuando una sociedad, se rija por leyes genuinamente altruistas y solidarias, y el no cumplirla esté castigado con la desconsideración social, entonces habremos alcanzado una verdadera sociedad comunista. Para conseguir esto, Infante se refiere a la labor importantísima que tienen la escuela y el maestro, entendiendo escuela como el mundo en el que vivimos y maestro como el sustituto del legislador político, es decir, como un dictador pedagógico. El principal problema al que se enfrentan estos dictadores es la creación de padres, de cuadros. El concepto de paternidad es entendido a nuestra sociedad como algo puramente biológico. Es por ello que debemos de ir un paso más allá y darle un valor superior al concepto de paternidad. Infante resumía el problema del mundo en un problema de adquisición de potencia genética espiritual, de capacidad pedagógica. No posee la misma importancia la paternidad de los cuerpos que del espíritu de los hijos, ya que son estos últimos los que reafirman la eternidad de los padres trabajadores, de los maestros. Y es que solo la grandeza del espíritu es inmortal. Un pueblo, por muy poca fuerza material que posea, sin embargo, si tiene una gran potencia espiritual, será capaz de dominar a cualquier otro pueblo, influyendo en este moralmente. Infante también afirmaba que al individuo español no le importaba la posteridad de su alma. Únicamente se preocupaba por su vida terrenal en el aquí y ahora, o como mucho, en algún sitio fuera del universo tras la muerte. Es decir, no se preocupaban por el potencial espiritual de su hijo. Los padres enseñan a los hijos lo importante que son el dinero y los bienes materiales. Y les muestran que deben preocuparse y centrar su vida en ganar más y más. Y así van matando poco a poco la llama que nace en su alma. Buscan además arrebatarles las ganas de aspirar a más, de llegar lejos, de engrandecer sus vidas. Y los enseñan a conformarse y a vivir tranquilamente en un falso estado de bienestar. Afirmaba infante que en el estado español no existía juventud, sino generaciones de viejos que profanaban los cuerpos de los jóvenes. La solución que pensó a este problema pasaba por dos fases. La primera fase era redefinir el concepto de paternidad y hacer de cada padre un maestro, haciendo alusión al padre como tutor o dirigente político, homologándolo al término de dictador pedagógico. Y segundo, alcanzar en su hijo un alma comunista. Serán nuestros hijos los que alcanzarán la eternidad de nuestro propio espíritu. Es necesario personas comprometidas que estén dispuestas a obtener el triunfo a largo plazo. En cambio, la mayoría de personas no están dispuestas a sacrificarse, sino van a estar vivas para ver los logros. Pero si poseemos esa visión de futuro, generaciones después de las nuestras, tendrán nuestra esencia, nuestra potencia genística. Y así realmente nunca moriremos. Y estaremos constantemente en busca de la perfección, de la eternidad. Y afirma Infante que el mal del Estado español son los señoritos, que acabarán con la vida de los padres trabajadores. Una persona es altruista cuando se sacrifica, pone en riesgo su propia supervivencia por los demás. Hay tres tipos de altruismo. El self-exhibition, que conlleva el deseo de alabanza, es el altruismo más primitivo. El sentimental, que también es inconsciente como el anterior, se experimenta entre aquellos que viven situaciones de peligro o de pena. Y el consciente predica que trabajar por los demás es trabajar también por uno mismo. Infante afirma que el poder social no tendrá cabida una vez se alcance el comunismo y que éste será instaurado por el poder del amor. Es necesario evolucionar el altruismo de la gente, volver a la sociedad consciente. Y solo así alcanzaremos la verdadera sociedad comunista. Te mataron asesinos y gloriosos más. Mucho. Chau. Chau. Eso es lo que en realidad. Ludy David. Chau.